Bueno, para arrancar la mañana, porque tenemos hoy mucho de qué platicar y qué disfrutar en intercambiar opiniones e ideas con ellos, les quiero dar la bienvenida aquí en este escenario a nuestro director general, el licenciado José Ignacio Reina Carrera, que nos da las palabras de bienvenida a este foro deportivo y a la celebración de los 30 años de Televisa Veracruz. Bienvenido. Buenos días a todos los que nos ven por la imagen de Televisa Veracruz. A través de la señal de aire de televisión abierta, televisión de paga y páginas de internet. Antes que nada, quiero agradecer a nuestros televidentes en los estados de Hidalgo, de Puebla, de Tlaxcala, de Oaxaca y principalmente al estado de Veracruz, que nos ha permitido servirle y estar vigentes en los pasados 30 años, que es lo que hoy nos permite tener este gran evento, el 30 aniversario de Telever, Televisa Veracruz. En realidad, muchas gracias. En Televisa Veracruz, pensamos que cada día somos capaces de avanzar un poco más, hacer mejor nuestra vida, como los deportistas que hacen todo lo posible para superarse a sí mismo, por un segundo, por un centímetro, por un aliento inclusive. Escogimos para empezar nuestra celebración el foro deportivo, porque pensamos que es el mensaje que el deporte nos da, es el ideal para que cada uno de nosotros, y en sinergia con nuestra sociedad, podamos ser cada día mejor. Aunque aparentemente no se aprecie, con un nuevo avance cada día, a mediano plazo seremos mejores. Hoy tenemos los que estamos reunidos en este evento, y aprovecho para agradecer su presencia a los maestros de educación física de las escuelas primarias y secundarias, que es donde se empieza, los clubes y asociaciones deportivos, deportistas amateurs de alto rendimiento, deportistas profesionales, clubes deportivos, medios de comunicación y aficionados del mundo deportivo. Reitero, hoy y en los días siguientes, tendremos la oportunidad de convivir con extraordinarias personalidades de nivel mundial. Con lo que hoy nos compartan, podremos tener un panorama e información que nos permitirán a todos llevarlo a nuestra vida diaria. En Televisa Veracruz, queremos ser útiles a nuestros televidentes, a la sociedad, ser parte de una mejor comunidad. Por lo anterior, quiero dejar las puertas abiertas para que se establezca con el Departamento de Deportes un diálogo productivo y efectivo con este fin. En Televisa Veracruz pensamos que nosotros hacemos la televisión, pero Veracruz hace el contenido. Gracias. Nos vemos por Telever. Fueron las palabras del licenciado José Ignacio Reina Carrera, director general de Televisa Veracruz. Es la bienvenida de este foro deportivo y así arrancar la celebración de estos 30 años porque vendrán más foros a lo largo de este mes de mayo que recién ha iniciado. Bueno, pues tenemos ya listo lo que es nuestra primera invitada, nuestra primera ponencia, una figura veracruzana que ha puesto el nombre de nuestro estado muy en alto, sobreponiéndose a una adversidad por el destino, pero de alguna forma que la ha llevado a otros niveles y con un mensaje que hoy nos traerá lleno de optimismo y de buena vibra. Aquí tenemos una semblanza de ella adelante. La vida le cambió de la noche a la mañana. En el 2005 inicia su carrera deportiva a un año de su accidente. Hoy por hoy no hay nadie mejor en el mundo que ella para el lanzamiento de bala en el deporte paralímpico. Con 12 récords mundiales ininterrumpidos, uno de ellos conseguido el pasado mes en Dubái. Ella es Ángeles Ortiz. Vamos con un fuerte aplauso en nuestro foro deportivo. Ángeles, bienvenida. Gracias, señor Logrodez. Estás en tu casa, con tu público, con la gente que te quiere. Muchas gracias. Y te estima, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues buenos días. De verdad es un gran honor, es un gran gusto poder contribuir un poquito en esta celebración tan importante porque todos sabemos que los medios de comunicación y en especial esta casa Televisa es quien lleva nuestro trabajo a todos los hogares de México y de muchas partes del mundo. Iniciaré diciéndoles que el deporte en mi vida ha sido fundamental. No solo hoy, desde que era niña. Recuerdo que mis juguetes preferidos eran la bicicleta, los patines y un balón. Un balón que usaba tanto para patearlo como para jugar voleibol o hacer como que jugaba béisbol porque ni sabía. Pero un balón. Podía haber muchos juguetes pero mi bici, mis patines y mi balón no los cambiaba por nada. El deporte estuvo presente en mi vida desde que tenía, creo que cuatro o cinco años. Y a los seis años ya sabía nadar. Después jugué voleibol de forma más seria. Y a los ocho años me metí al centro de alto rendimiento en el Estadio Olímpico de Tabasco y llegando, corriendo en el campo de lanzamiento donde estaba lanzando un joven más o menos de unos 14 años, una bala. Tomé una de las que estaban en el piso y viendo cómo lanzaba traté de imitarlo. Ocho años. Recuerdo que todos los profesores voltearon voltearon asustados, por supuesto, en una bala de cuatro kilos que es la que hoy lanzo y me dijeron ¿quieres lanzar bala? Y lo hice. Empecé a tomar, obviamente con una talla de dos kilos, de dos kilitos, el lanzamiento de bala en mi vida lo tomé como algo que era parte de ella. No era sólo estudiar, era estudiar por las mañanas y entrenar por las tardes. Un entrenamiento que inició con hora y media diario se convirtió en un hábito en primaria, secundaria y primer año de bachillerato. Cuando ya entrenaba cerca de cuatro horas diarias en el Estadio Olímpico de Villahermosa, Tabasco. Llega el tiempo de calificar para poder ir a un evento internacional y mi padre, que fue un béisbolista, que en paz descanse, me dice no vas. Yo no lo podía querer. Yo sufrí, lloré durante un año. Y mi padre me dijo no vas porque quiero que primero estudies. El deporte, por experiencia propia, te digo, es tan apasionante. Se vuelve tan parte de tu vida que no lo puedes dejar. Y si tú te dedicas al deporte, vas a dejar la escuela. Y quiero que antes tengas un título universitario. No entendí. Simplemente obedecí. Y dejé el deporte. El lanzamiento de bala. Me pregunté mil veces ¿para qué? Mi fe en Dios me hizo decirle Dios mío, ¿por qué? ¿para qué? Tantos años, primaria, secundaria, primer año de bachillerato y en mi primera oportunidad internacional me dicen no vas. La respuesta no llegaría pronto. La respuesta no llegaría en ese tiempo. No era mi tiempo. Simple y sencillamente. Me aboqué a mis estudios y justo aquí en Veracruz en la Universidad Veracruzana inicié los estudios de comunicación. Salí a los 18 años. Llevaba una bebé, una hermosa bebé que hoy tiene 20 años. Llevaba una hermosa bebé en mi vientre. Interrumpí mis estudios universitarios en comunicación. Y en el momento en que tuve mi bebé y era prácticamente una niña teniendo otra niña en sus brazos dije hija te prometo que voy a hacer que te sientas muy orgullosa de mí. Te prometo que voy a terminar una carrera, que voy a traer un título y que voy a tratar de ser la mejor madre para ti. Y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo dejé la universidad para ponerme a ser más productiva económicamente y poder sacar a mi bebé adelante. Bendito Dios lo pudimos hacer. Y como a los tres años retomé nuevamente mis estudios y decidí que era la licenciatura en comercio internacional lo que yo quería. Justo estábamos hablando de tener en Veracruz la dana número uno de ese entonces marítima. La dana marítima veracruzana. La número uno en ese entonces para el comercio y decidí que esa era la carrera del momento y que esa era la carrera para mí. Un cuatrimestre me faltaba para terminar la carrera. Cuando vendría otra prueba me avisan la universidad, me informan que había sido yo seleccionada para en cuanto tuviera mi título en las manos poder entrar como clasificadora arancelaria en la aduana marítima de Veracruz. Mi sueño ahí estaba. Casi, casi le cumplía la promesa a mi hija. Dije, esto ya está. Y justo un 30 de julio del 2004, faltando mi último cuatrimestre para terminar, un joven alcoholizado a las 9.30 de la mañana pierde el control de su auto, se impacta con mi cuerpo y me estampa literalmente contra una barda, dejándome abandonada. La amputación de la pierna fue automática, cercenó mi cuerpo. ¿Fue doloroso? Sí, muy doloroso. Fue algo que no estaba en mis planes, en mis tiempos otra vez. Y nuevamente estaba frente a mí una carrera a un cuatrimestre por terminar, un título no concluido, no colgado en mi sala, un logro que estaba a punto de alcanzar y que en ese momento parecía tan lejano. Lo que siguió después fue una serie de procesos dolorosos para mí y para mi familia. Los daños colaterales fueron muchos, perdí a mi abuela que no aguantó el impacto de saber que me habían cortado una pierna y le dio un infarto y murió. Bendito Dios, en ese entonces mi padre alcanzó un marcapasos y logró salvar su vida. Mi hija estuvo dos años en terapia psicológica y mi madre todavía no se repone. Me aferré al cancelar la justicia legal. Una justicia que durante un año invertí mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo que no llegó. En ese momento me detuve mi fe en Dios me detuvo y me dijo Angie deja de perder el tiempo. Las cosas vienen solas. Tú necesitas reconstruirte para seguir adelante porque hay planes que una pierna no puede detener. Y en ese momento señores agarré mis pedacitos, los abracé, me aferré a mi fe, tomé terapia psicológica y tomé rehabilitación física gracias a ángeles que de manera altruista me ofrecieron canalizarme por esos medios. Y gracias a eso durante un año me reconstruí y me sentí muy fuerte después de haberlo hecho. me olvidé de quién fue, de cómo fue, nada, nada existía, existía retomar mi vida. La universidad me ofreció una beca para terminar mi cuatrimese, lo terminé. Bendito sea Dios, me gradué con honores. Obtuve mención honorífica como el mejor examen profesional de la generación y cuadro de honor por mis altas calificaciones. Era el primer objetivo cumplido, la primera promesa cumplida y mi primer meta hecha una realidad de esta manera. Entendí que tenía la oportunidad de vida ahora de forma adaptada, de forma con discapacidad. Una oportunidad de vida que Dios me estaba brindando y no la iba a desperdiciar. Llegó a mi vida alguien, una atleta veracruzana que me invitó a participar en el deporte adaptado, el cual a través de los medios de comunicación de esta casa por el canal que todo el mundo ve, me dio la oportunidad de ubicar a tres grandes del deporte adaptado que son íconos en el deporte, no nacional, mundial. Y decidí que si iba a dedicarme al deporte tenía que hacerlo de esa forma. con los grandes que iba a aprender de los grandes y que iba a saber entrenar como los grandes. Mi sueño ya no era así, mi sueño se hizo más grande también. Y bueno, pareciera que que nuestro país que es tan lleno de bendiciones y de grandezas, el que alguien empiece en el deporte significa que todavía no se cree en él. Fue muy difícil, muy difícil, muchas puertas se cerraron, pocas se abrieron, pero las que se abrieron fueron aprovechadas por una servidora. Y pude meterme, y pude colarme hasta llegar al Centro Paralímpico mexicano. cuando llegué al Centro Paralímpico mexicano, que es el lugar de alto rendimiento donde las personalidades del deporte a nivel mundial se preparan, casi me pongo a llorar. Porque me dieron una cátedra de lo que es portar con dignidad una discapacidad, de lo que es no llorar, no lastimear por una discapacidad. Y cuando entré al Centro Paralímpico y vi tantas discapacidades tan severas, tan fuertes, de personas que las han portado desde pequeños, que no han tenido la oportunidad que yo tuve de bailar, de patinar, de correr, de jugar, de sentir lo que era caminar, de sentir lo que es moverte libremente, y las vi tan fuertes, tan valientes, también plantadas en sus sillas, entrenando, saliendo a competir, adaptarse a una nueva forma de vida. Ya no fue tan difícil. Ellos me dieron una gran lección de vida que quise tomar y quise aprenderla. Y el primero que me topé fue al gran Saúl Mendoza, un ícono del deporte adaptado. Una gente tan sencilla, con una personalidad tan fresca, que te tiende la mano y te da sus tips y te dice bienvenida al Centro Paralímpico. Lo segundo que vi fue a Dora Mitzi González, nadadora, multireconocida, con una discapacidad todavía más severa. Tan ligera, tan fresca, tan amiguera, entrenando y nadando. y después vi a Juan Ignacio Reyes con su tronco y una pierna. Señores, no podía llorar, no podía decirme, lamentarme porque no tenía una pierna. Tenía mi familia, tenía mis amigos y tenía toda la actitud, todas las ganas, toda la fe para poder salir adelante. así que me lo propuse y empecé a entrenar de sol a sol con lluvia, con nieve, con lo que fuera y entrené tan fuerte que al próximo año, a un año de mis entrenamientos, de haberlos iniciado, me estaban invitando ya a un proceso selectivo para ir a lo que sería mi primer internacional los Juegos para Panamericanos de Río de Janeiro 2007. Fui al selectivo, aprobé las marcas, lo que se esperaba de mí en Río era un quinto lugar porque las marcas estaban todavía, aunque había aprobado el proceso, todavía estaban lejos. Pero lo que yo sabía que podía dar mi potencial me decía que yo podía subirme al podio. No sabía de qué color, pero mi sueño iba por el primer lugar y me esforcé doblemente en entrenar. Me puse a ver videos, me puse a mentalizar, a visualizarme, a enfocar, a ejecutar en mi mente los lanzamientos una, otra, otra, otra vez. no importaba cuántas fueran, siempre, siempre y en todo momento con los valores que mis padres me enseñaron, sin pisar a nadie, de forma limpia, de forma honesta, con la frente en alto, con mi trabajo, con mi esfuerzo y con mi sudor, pero de forma limpia. Y cuando llegué a los Juegos para Panamericanos, cuando todo el mundo esperaba un quinto lugar, cuando llegué con unos tenis que se estaban rompiendo, pero con mi uniforme de México orgullosamente portado. Fue mi primer récord mundial y mi primera medalla de oro, la que bautizaría esta exitosa carrera que Dios me ha dado la oportunidad de vivir y a través de ustedes los medios de mostrarle al mundo. El deporte me ha permitido portar mi discapacidad orgullosa y dignamente. El deporte me ha permitido estrechar la mano desde un emperador, una reina, un ministro británico, presidentes de la República, personalidades del medio artístico, del medio cultural, del medio político, ejecutivos, pero también me ha dado la oportunidad de estrechar una mano, una humilde mano de un ama de casa que a través de la televisión nos ve. de que gente que me escribe en las diferentes redes sociales me mande mil bendiciones diarias, que me felicite, que me reconozca y me ha dado la oportunidad de saber que somos capaces de, que tenemos todo para triunfar, que los límites están aquí si queremos que ahí estén, que no somos un pedazo de pierna, que no somos un cuerpo, que somos mucho más que eso y que todas las metas que nos propongamos las podemos alcanzar. El deporte me ha abierto puertas, el deporte ha sido en mi vida una parte fundamental para sentirme útil, para poder ser productiva, para llevar ánimo a muchos corazones mexicanos que vibran conmigo cuando escuchan un himno nacional y cuando ven la bandera nacional ondear en lo más alto. Me ha permitido que los países del mundo tengan que cuadrar cuando mi himno y mi bandera están allí y todos con respeto tienen que ponerse firmes para escuchar mi himno y guardar respeto cuando está mi bandera en alto. Pero esto se dice fácil, hace falta querer, hace falta actitud, hace falta trabajo, hace falta disciplina. y me van a decir que el talento lo es todo, no es cierto. El talento es el 5% de lo que necesitamos para triunfar. El 5%. El 95% lo conforman otros factores como es el trabajo, la disciplina, la constancia, la pasión, la actitud y el amor por lo que haces. Si sientes pasión por lo que haces, dudo mucho que puedas no ser exitoso. Vamos a ver un poquito de este regalo que Dios me ha dado y que quiero compartir con todos ustedes para que sepan que siempre se puede. Para poder hay que trabajar y hay que amar lo que se hace. Corre video, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Ángeles. Y Gracias. 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 Para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas de la noche a la mañana. Para cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero siempre y cuando estemos aportando, estemos proponiendo y estemos llevando estas propuestas al lugar adecuado para ser escuchados, seguramente estamos trabajando para una nueva cultura. Gracias Ángeles. Otra pregunta por acá de este lado, el caballero. Ángeles. Hola Israel. En principio, felicitarte. Muchas gracias. La verdad es que no solamente en México somos parte de tu historia, sino en el Estado. Somos muy orgullosos de tus logros. Gracias. La verdad es que a mí me impacta cada vez que lo veo y me llena de orgullo saber que eres parte de toda una historia, de un ícono ya del deporte, así como tú admiraste a unos, tú ya eres uno. Gracias. Y así todos los atletas, los que fuimos atletas de alto rendimiento, los que conocemos del deporte, que siempre luchamos por buscar que los atletas tengan las mejores atenciones. Como tú dijiste ahorita al finalizar, el hecho de que hay que ser seres humanos, no aprovecharse del deporte. La verdad es que hay que pelear siempre, hay que ser honestos, hay que salir adelante y tú sabes que en el deporte a veces tenemos obstáculos en ese sentido, pero no tenemos que desviar la atención. Como bien dices, tenemos que seguir buscando el que el deporte siga creciendo, el que el aportar en todos los niveles, en niveles como lo mencionas en la Cámara de Diputados, con la nueva ley del deporte que se acaba de aprobar, la vemos muy positiva para el desarrollo del deporte mexicano y que es un orgullo que tú siendo parte, aparte del deporte, también le des a todos los deportistas ese ejemplo de no darse por vencer ante ninguna circunstancia y que tenemos que ir librando todos los obstáculos para llegar a donde estás. Yo creo que no es tan fácil como lo mencionas, es fácil decirlo, pero el hacerlo es un mundo de diferencia y hay que demostrarlo. Dicen que la magia de todo esto es que cuando haces algo con pasión, lo haces ver tan fácil que pareciera que cualquiera puede hacerlo. Para seis lanzamientos que se ven como si ni me despeinara, porque los estoy disfrutando, tuve que haber hecho 200 lanzamientos diarios durante cuantos años. Entonces, esa es la magia Israel y aprovecho para enviar un mensaje a las federaciones deportivas, aprovecho el momento para decirles, federaciones deportivas, lo importante son los atletas, lo fundamental son los deportistas, es el deporte. Dejemos de lado cosas dispersas. Los deportistas, su crecimiento es lo que va a llevar a nuestro país y a nuestro estado a ser mejor en este ámbito. No perdamos la visión de. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, de esta manera concluimos la breve sesión de preguntas y respuestas de Ángeles Ortiz. Te brindamos un fuerte aplauso por acompañarnos a arrancar este foro deportivo de Televisa Veracruz. No te nos vayas porque tenemos un reconocimiento para ti. No te me vayas, Angie. Yo sé que traes mucha velocidad ahí en esa rueda también. Pero bueno, queremos aquí de parte del equipo de Televisa Deportes Veracruz, Edgar Ochoa, que está también presente, te entrega este reconocimiento por tu participación aquí en el foro deportivo y como siempre eres de casa, Angie, como te querimos y te decimos cariñosamente. Así es que ahí está nuestro Ángeles, la campeona. Guau. Miren esto. Miren esto. Esto es una muestra de afecto, de cariño y de reconocimiento. Vale tanto más que esta medalla. Gracias, Ángeles. Muchísimas gracias. Un aplauso para ella, Ángeles Ortiz, nuestra primera exponente en esta mañana en el foro deportivo de Televisa Veracruz, el día de hoy. Ahí la acompaña Edgar también para que abandone este espacio, pero que se quede con nosotros porque todavía tenemos varios invitados de primerísimo nivel para continuar con el programa de esta mañana. Gracias. 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 Gracias.